Que rica sandía, que rica sandía, lleve, lleve su tajada de sandía Atención amigo, atención amiga que me escucha Tenemos sandía, sandía en tajadas Venga, venga y refresquese con estas riquísimas sandías a buen precio Rica sandía, sandía en tajadillas, venga, venga Llegó la sandía, sandía en tajadas, venga y disfrute de esta riquísima fruta Refrescante y muy saludable, la deliciosa sandía Sandía, sandía para la sed, lleve la sandía Tenemos sandías en tajadas, venga, venga y lleve su rica sandía Que rica sandía, que rica sandía, lleve, lleve su tajada de sandía Atención amigo, atención amiga que me escucha Tenemos sandía, sandía en tajadas Venga, venga y refresquese con estas riquísimas sandías a buen precio Rica sandía, sandía en tajadillas, venga, venga Llegó la sandía, sandía en tajadas, venga y disfrute de esta riquísima fruta Refrescante y muy saludable, la deliciosa sandía Sandía, sandía para la sed, lleve la sandía Tenemos sandías en tajadas, venga, venga y lleve su rica sandía Que rica sandía, que rica sandía, lleve, lleve su tajada de sandía Atención amigo, atención amiga que me escucha Tenemos sandía, sandía en tajadas Venga, venga y refresquese con estas riquísimas sandías a buen precio Rica sandía, sandía en tajadillas, venga, venga Llegó la sandía, sandía en tajadas, venga y disfrute de esta riquísima fruta Refrescante y muy saludable, la deliciosa sandía Sandía, sandía para la sed, lleve la sandía Tenemos sandías en tajadas, venga, venga y lleve su rica sandía ¡Suscríbete al canal!